Las lágrimas de un recluso salieron del alma causa del gran daño que provocó la noticia de que Culiacán también la andó a su hermano era Manuel Torres Félix, de clave 14, apodo el ondeado el que no llore es un hombre, muy hombre de nombre Javier eso hermano y que se oiga la arpona a todo lo que da sin mérito eso hasta el otro lado oh tuve de 13 del 12, poblados o viejos, fuiste el escenario viaje, combate, suicida, batalla abusiva, uno contra varios más de 28 soldados fuertemente armados contra el mercenario que le peleó hasta la muerte, enfrentó el valiente que no nace a diario vaya si etió pa' la casa, ya no anda la raza y ahí vienen los guachos esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los delgabachos no se preocupe sobrino, agarre el camino a rato los guachos pero antes que se despida, traiga mi comida, plebe no se agarre palaces de la azotea, le tiro a la DEA y Manuel contestaba con una super pancierro, con otra a los perros al suelo atacaba las dos tronaban, un tiempo más de 400 tirores paraba pero se le acabó el panque, boludos en tanques, bailo remataba saludos a mi compa que pidió esta rolona de mérito que se oiga hasta la otra del sol viejón saludos a mi compa que está todo apoyando mi compa Ricardo no que no viejón hasta la otra del sol compa tres días antes de la muerte le pegó bien fuerte a los militares esta vez le quitó el nipo y traigo el equipo cincuenta unidades les hizo correr al mundo a gran viejo lobo le causó pesares así lo hizo muchas veces y con tal de veces en varios lugares lo llevaron a los llanos amigos, hermanos ahí todos lo vieron cuentan que los están tomando del suelo atacando al viejón despidieron su caballo preferido lanzó el relinchido que todos lo dieron ese viejrán de jinete le pegó muy fuerte bailó en el potre descanse en pan compadrito faltaba poquito pa' que lo miraras atrás quedó su cuchillo ni fluya de tachitos que tanto extrañaban su muerte no duele tanto ya no saben cuánto acá lo soñaba son palabras de Javier a su hermano Manuel hombres de sangre o más hombres de sangre